El albergue comarcal de Cretas forma parte ya de la red de albergues juveniles de Aragón tras la firma del convenio por parte de la consejera de Servicios Sociales, Mariví Broto, que ha visitado la capital del Matarraña y del presidente de la institución comarcal, Rafael Martí. La consejera ha visitado la sede comarcal donde se ha reunido con varios consejeros comarcales y con el alcalde de Cretas, Fernando Kams. También ha conocido las instalaciones del albergue que abrirá el próximo día 19. En la comarca no ocultaban su satisfacción por la inminente puesta en marcha de un proyecto que ya comenzó a gestarse en 2009. La inclusión en esta red de albergues del Instituto Aragonés de la Juventud fue conocida en diciembre pero no ha sido hasta hoy cuando tras esta firma pasa a serlo de manera oficial. Ahora hemos visitado el albergue de Cretas que era el motivo fundamental de nuestra visita que era la firma del convenio entre el presidente de la comarca y el gobierno de Aragón por el que este albergue de Cretas, que se va a poner en funcionamiento dentro de muy poco tiempo y que siento mucho que no pueda transmitir todas las imágenes que hemos visto esta mañana. Es un sitio estupendo, es una rehabilitación de la antigua estación junto a toda el área que tenemos aquí turística y nos ha parecido un sitio estupendo. Gracias. Gracias. Gracias.